¿Nos podría realizar un balance de cómo fue el año 2013? El año 2013 para nosotros fue positivo. Tuvimos un buen año a pesar del gran incremento en el precio de la harina que tuvimos en el año pasado. ¿Cómo fue el comienzo del año, la primera quincena? ¿Hubo una baja, hubo una subida en la demanda? No, realmente este año vienen muy bajas las ventas en este periodo del mes de enero. No sé si es porque la gente salió de vacaciones o qué, pero realmente el bajón es muy grande. ¿Tienen expectativas entonces para los meses posteriores que esto aumente? Sí, yo creo que sí. Nosotros en el verano siempre trabajamos mucho menos porque al hacer tanto calor la gente no consume tantos productos panificados. Entonces, siempre ya sabemos que esta temporada es así, pero bueno, este año creo que vino, se siente mayor la merma de venta, digamos. ¿Hubo un aumento del pan con respecto al año pasado? No, con respecto al año pasado no. Nosotros estamos en 20 pesos el kilo de pan. Lo que sí aumentó muchísimo la harina. La harina retrocedió algo. Pero nosotros cuando la harina subió a 400 pesos, 420 pesos la bolsa, teníamos que estar vendiendo el pan a 28 pesos, como vendían en las grandes ciudades. Pero nosotros siempre mantuvimos a 20. Ahora que la harina bajó, creo que estamos en el precio, estamos en el precio correcto. Yo creo que la gente tiene bien definido dónde compra los productos panificados. Nosotros, la ventaja que tenemos es que nosotros trabajamos únicamente con materia prima de primera calidad. Tenemos todo lo que es margarina vegetal, las mejores harinas, las mejores marcas de margarina, de grasas. Entonces, es así que tratamos de mantener constantemente la calidad de nuestros productos. Y yo creo que la gente ya tiene bien definido dónde compra sus productos panificados. Pero nosotros tenemos un gran problema en posadas que el 50% de la panaría son clandestinas. Y ese es el problema que conseguís en los barrios un pan muy barato. Pero esta gente trabaja a la noche, hace reparto con coches, con taxi, con remises, con camionetas que no están adecuadas. Pero bueno, cada uno se rebusca de la forma que puede. Pero nosotros es una competencia. Y las presiones siempre tenemos nosotros, los que estamos, las panarías tradicionales que estamos más expuestas, siempre tenemos las presiones de bromatología, de renta, de AFIP. Entonces, también nosotros nos vemos perjudicados. Pero bueno, por eso te vuelvo a decir que la gente sabe bien dónde va a comprar los productos para consumir. ¿Esto quiere decir que las panaderías clandestinas que rondan en posadas no afectan de una manera considerable entonces a las demás panaderías? Las panaderías que estamos en el centro no, porque, por ejemplo, Maná no tiene repartos. Entonces, a nosotros básicamente no nos afecta. Pero hay muchos colegas que sí que le afectan porque tocan los clientes hacer repartos y todas esas cosas. Pero se están depurando con el precio de la harina que fue tan, un precio tan, que subió tan, tanto. Me parece que le afectó mucho también a los panaderos que trabajan así de esa manera. Entonces, no pudieron mantenerse. Pero bueno, yo insisto, nosotros apostamos a la calidad, a la buena atención, limpieza, higiene. Y siempre ocupamos todas las mejores materias primas. Entonces, eso creo que nos posiciona el mercado muy bien. ¿Cuáles son los productos que hoy por hoy la gente más lleva? ¿Cuáles son sus precios? Nosotros tenemos el pan, miñón, uruguayito, la galleta a 20 pesos el kilo. Y eso es todo lo que se... en este momento se vende eso. Las facturas tenemos a 40 pesos en la docena, pero la factura es surtida, ¿no? Tenemos una muy buena variedad en factura con distintos decorados. Entonces, eso también le da un prestigio al producto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!